A la una de la tarde, seis minutos, revisamos las noticias en desarrollo en Colombia. Hay capturas por vandalismo contra el mío en Cali. Jefferson Bolívar. Estefany, a esta hora la policía metropolitana de Cali reporta los primeros resultados de la estrategia Escuadrón Elite Mío Seguro. Cuatro personas que fueron capturadas en flagrancia atacando varios buses del sistema de transporte. En lo que va corrido del 2021, 49 personas han sido capturadas y judicializadas cometiendo delitos dentro del sistema y contra los usuarios. Espera que esta estrategia la intensifiquen ahora a final de año que se acerca la temporada de festivales y la temporada decembrina en la capital del Valle.